Vamos con Víctor Valles, él es nuestro reporte de ciencia. Hola Víctor, ¿qué nos tienes hoy? Buenos días, los saludos desde casa. En este aislamiento sanitario que atravesamos, no me dejarán mentir que quizá una de las actividades más emocionantes que realizamos los seres humanos actualmente es cuando salimos al supermercado a realizar nuestras compras. Por eso les voy a compartir algunas recomendaciones para evitar contagiarnos con el nuevo coronavirus o infectar a los demás al momento de ir al super. Lo más importante antes de salir a realizar nuestras compras es la planeación. Hay que hacer una lista de los productos que vamos a comprar para ir rápido y evitar recorrer todos los pasillos. Hagan su lista de compra en un papel para que no lleven su celular y lo tengan que usar con las manos sucias. No olviden salir de casa con su cubrebocas y gel antibacterial. Lo mejor es ir al super lo más temprano posible para evitar las horas pico. De preferencia que solo una persona por familia realice las compras. Lo más aconsejable es que lleven sus bolsas ecológicas y no utilicen las cestas o carritos, ya que son los principales focos de contagio en un supermercado según un estudio hecho por la Universidad de Harvard. Al momento de seleccionar los productos, evitemos tocarlos. Solo tomemos el que vamos a comprar. Es super importante no manosear la fruta y la verdura. Lo que agarren, llévenselo. Con los productos congelados tampoco se confíen. Hay que desinfectarlos, ya que un estudio hecho por la Universidad de Hong Kong reveló que el virus puede sobrevivir hasta 14 días a una temperatura de 4 grados, que es la temperatura promedio de nuestros refrigeradores. También se sabe por un estudio científico que en envases de plástico o acero inoxidable, el virus SARS-CoV-2 puede permanecer hasta por 3 días. Respeten su sana distancia al momento de pagar. Al llegar a su casa, recuerden lavarse las manos y quitarse la ropa sucia. Después, vamos a desinfectar los productos. Tengan en cuenta estas recomendaciones para protegernos y proteger a los demás. Gracias por ver el video.